hola gente qué tal estáis bienvenido a mi canal feliz año a todo el mundo y qué mejor forma de comenzar el año que con una membresía de nivel te es un nuevo patrocinio un nuevo anime en el canal de nuevo del bueno de youtube muchas gracias creo que no te lo dije por escrito cuando me lo dijiste normalmente siempre doy las gracias por escrito nada se va a subir la fama a la cabeza tarde o temprano iba a ocurrir muchas gracias por tu patrocinio ya sabéis cómo va nivel 3 puedes elegir un capítulo de estos cortitos de 12 14 episodios que ahora vienen siendo los normales o te haces nivel 4 y puedes elegir uno de los antiguos los más largos los que duraban 24 25 o en el caso de que no quieras y quieras dos del tirón puedes elegir dos de 12 episodios o 14 por un arriba o abajo tampoco pasa nada a elección tuya de acuerdo solo intentar que no sea yo que sé entai y esas cosas y en esta ocasión el anime que vamos a ver y que os va a sorprender muchísimo porque no habéis leído el título es este que de total memoria y sin que se me ilumine la cara en blanco por buscarlo se llama jitsu wa watashi wa este anime me suena de qué año es me suena de haber visto en estrenos esto es antiguo verdad dejadme un momentito que busque de 2015 ya te digo yo me suena de haberlo visto no en las típicas páginas y tal pero nunca llegué a verlo pero sí que me suena la la chica de la cámara y también la chica del pelo verde bueno este anime vamos a vernos gente son cuatro episodios 13 episodios bueno aquí escolar romance comedia harén y drama bueno 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 tiene de todo un poco bueno a partir de hoy cada día veremos un episodio de estos recordar como siempre digo si te haces miembro del canal podrás verlo con un día de adelanto así que ya sabes si te puede el ansia a este miembro me apoyas te quiero y si no te puede el ansia pues mira te esperas un día y ya está no hay más no hay drama por lo dicho gente esto va a ser lo que vamos a ver ahora dejen que quite el audio porque ya sabéis qué ocurre con los capítulos números uno no lo sabéis porque la gente que ya lo sabéis este tutorial no soléis verlo atento si eres nuevo en el canal estás llegando a este canal por primera vez ese mensaje va para ti es muy importante te interesa para los veteranos ya sabéis lo que voy a decir y es que a lo mejor tú quieres ver esta vídeo reacción bien bien suave pero de repente llegas al canal y ves que ocurre algo extraño obviamente se me olvida quitar la imagen sólo está ahí este señor calvo hablando solo no se escucha ni se ve prácticamente nada que ocurre muy sencillo aquí al lado puedes leer reacción sin censura en la descripción qué significa eso no entiendo absolutamente nada ok lo explico poco a poco significa que si te vienes aquí abajo para te puedo ponerlo mejor ahí está si tienes en aquí abajo encontrarás un mogollón de spam pero entre este spam encontrarás la versión sin censura de este mismo vídeo atención normalmente tarda muchísimo en que salga el vídeo de acuerdo como voy al día en cuanto sale el capítulo lo rabo lo subo esto evidentemente nos va a salir lo que sí tendréis que hacer será descargarlo si tenéis mucha ansia descargarlo pero después de un tiempo os aparecerá por aquí y aquí lo podéis ver con sonido cómodo gratis para todo el mundo a cambio que pido pues en el gestito no en el gestito en el que vais hacia abajo dejéis hay un me gusta para apoyar al canal un comentario también si queréis decirme algo de canal o lo que sea del del anime y todos contentos y eso sería todo lo habéis entendido por si no lo habéis entendido también he aumentado todavía más el nivel de la censura porque mi canal está al borde de la muerte así que ya sólo se va a ver el contador de acuerdo no sabe ver nada más tengo que hacerlo así para que el canal no sea borrado pero supongo que ya todos los que llegáis en el canal un tiempo vais directamente a la versión sin censura así que esto no os molesta y comienza la versión sin censura justo ahora hola aquí comienza la versión sin censura he dado las gracias a root you por si tan por si no lo ves te agradecido he explicado la versión sin censura y toda la pesca y también eso que si estás en el capítulo número 1 y eres solo suscriptor y tienes muchas ganas de ver por ejemplo el capítulo 2 si te hace miembro justo ahora miembro de nivel 1 podrás ver ya el capítulo 2 y poco más les voy gente empecemos cinco minutos me pasa muchísimo bueno empecemos gente veamos de qué trata esto si existe una persona que no tiene un secreto esa persona es la persona más aburrida del mundo no te quites por favor no la ha liado no perfecto perfecto no la ha liado feliz cumpleaños pero bueno esto va a comenzar con una declaración fallida que tenemos a la peliverde buen perro definitivamente una declaración y por carta mini infarto oye oye es una muy buena filosofía a la hora de declararte a una chica cuando estás en esta edad sinceramente no tienes nada que perder es verdad solo tienes que ganar que pasa bueno no entiendo nada quiero decir esto es la chica es como muy refinada y muy educada y verla estirarse es como oh dios mío se me ha roto la imagen o algo así vale hay una sutil pista en el opening quizá me estoy adelantando pero poco sutil también poco sutil también bueno bueno vale 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 me ha gustado el opening y los diseños de los personajes me caen simpáticos me gusta confesemos no mes, día, fin y semana en servicio bien, bien me gusta que traduzcan todo ¿por qué hay un señor de 43 años en el instituto? se ha colado un señor ¿por qué hay un señor? pues que es muy sugerente y que yo no correría por los pasillos vale, una persona súper honesta no es por chivato sino porque es incapaz hostia, sería un problema eso literalmente nadie puede hablar contigo de nada es muy jodido eso hombre, lo bueno que tiene tener los de amigo por ejemplo es que si ocurre un conflicto y él ha estado delante le puedes preguntar lo que me está diciendo ¿él le ha pegado a él? y él te va a decir la verdad siempre o sea, es un detector de mentirosos señor vuelva a trabajo tiene que pagar una hipoteca y unos hijos ¿qué hace el instituto? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? un momento ha puesto bastante que todo el mundo lo sabe perdón que estará ocultando que estará ocultando que estará ocultando chica seria tiene que estar la representante evita relacionarse con nadie que estará ocultando estaba clarísimo que lo sabía todo adiós que estará ocultando en el mismo instante en el que te enamoraste ellos se enteraron telepáticamente se han enamorado escucha se han enamorado y y y y Gracias. Gracias. La verdad es que es un poquito duro. El hecho de que la chica del que estás enamorado platónicamente, al cual no le has dicho nada, todavía le digas, tú ven. Venga, acércate. No me mires más. Por su mierda. Menuda, amigos. Que te tiran al suicidio. No, no. Gracias. Con musiquita y todo, ¿eh? Van duro. Esto es el principio, ¿verdad? Lo que hemos visto al principio. Imaginaba esto, pero muy descarado esto, ¿no? Que te sacan dos pedazos de alas de la espalda. No esperaba que fueran tan rápidos, la verdad. Bueno, y ya si te acompañan murcielaguitos, claro. No esperaba que fueran tan rápidos. ¡Sí! ¡Ya, hallo! No esperaba que fueran tan rápidos. ¡No esperaba que fueran tan rápidos! No esperaba que fueran tan rápidos. Ahora tendrá que matarlo No me digas más Ahora ya no puede casarse Ok, tenemos una nueva chupapingas Interesante Y de nuevo Puede caminar bajo el sol y todo ¡Gracias por ver el video! Claro, ésta está haciendo fotos Va a pillar en algún momento a la vampira ¿No? ¡Gracias! 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 Para que no se le vean los colmillos O sea que no se vuelve cenizas Pero sí la pueden cancelar en Twitter Ok La verdad es que se ha sorprendido poco Las cosas como son Yo hubiera irritado un poquito más Ah, bueno, claro Se me había olvidado el poder del pito Tiene otras preocupaciones esta muchacha Última ¡Gracias! 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 Pues nada Habrá que proteger esa sonrisa ¡Gracias! 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 hablar con los demás, tío. No te ha divertido. Ni un poco. Pero nadie puede adivinarte si no lo dices verbalmente que ella es un vampiro. Bueno, no se ha confesado, pero... Por supuesto. Nunca he tenido un amigo. No. 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 ¿Qué haces? Bueno, parece que va a hacer amiguis. Y por mitad del pasillo comentándolo. Que sí, que en la escuela no queda nadie ya, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Un conseje, un profesor que se ha quedado esta tarde, puede pasar muchas cosas. Muchos has durado sin que te pillen, la verdad. Ya, bueno, pero... Esto era mi pito. Gracias. 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 Es lo que tiene una declaración, ¿no? Gracias. 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 esta es la que había rechazado la delegada y hasta aquí el episodio me ha gustado la verdad me gusta el rollito que llevan, el ritmo, los personajes, el opening bastante buen primer episodio para empezar la verdad pues lo dicho gente, a partir de hoy, cada día un capítulo de este hasta que lo terminemos si te gustaba o no te gusta este anime o quieres verlo conmigo te invito a hacerlo y si ya lo habías visto te invito a hacerlo conmigo y mis increíbles reacciones nos vemos gente, portense bien